Vela, comare, que le haces el dinero, con eso alcanza por una coca, hija Vela, los platos que le regalaron en la boda, ya los está destruyendo, hija ¿Cuál es la necesidad? No, hombre, lo hubiese pasado para acá, comare, que acá no hay, acá no hay Esos son de los finos, de los caros, hija Hombre, ve, puro desperdicio, ¿y quién va a barrar eso? Tú misma, comare, tú misma ¿Qué es eso, el medidor, hija? ¿No será? ¿De qué ganas de andar apachurrando la satisfacción que siente? ¡Ay, del control del marido, hija! ¡Ay, el play-tension! Pues, ¿qué te hizo? ¿Qué le descubriste, comare? Pase el chisme que nos encanta, ve hasta las flores, hija ¡No, hombre! ¡Ay, pues eso que tenía! ¡No, hombre! ¿No será que estaban embrujadas esas, comare? Con razón, el marido te tenía ahí bien atado, hijo, mira ¡No, hombre! ¡Ay, qué es eso! El dengue congelado, ¿qué es eso, comare? ¡No, hombre, qué ganas de andar, sanda, todo el batuqueadero Que andas haciendo polvo, hija, también de que soy alérgico Pásame la loratarina, hija